UNGRE aclara situación sobre anticipos de convenio en La Mojana y rechaza presuntos actos de corrupción. Hasta la fecha, la unidad no ha realizado traslado de recursos al municipio. La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRE, se ha pronunciado a propósito de los audios que circulan en la región de La Mojana sobre los anticipos del convenio interadministrativo celebrado entre el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y el municipio de Hachí, Bolívar. La UNGRE ratifica su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción, por lo que rechaza los audios en los que, presuntamente, líderes políticos manifiestan la intención de apropiarse el 20% del anticipo del convenio para la construcción del dique de Buenavista en Hachí, Bolívar. El convenio número 9677-PPAL-001-1677-2021 fue suscrito con el municipio de Hachí y tiene por objeto la implementación de acciones de gestión de riesgo contra inundaciones en la margen derecha del río Couta, por valor de 15.240.343.412 pesos, de los cuales 14.243.311.600 son destinados a la obra y 997.031.812 a la interventoría. El convenio está vigente hasta diciembre de 2024. El municipio de Hachí contrató la obra, mientras que la UNGRE contrató la interventoría. Hasta la fecha, la unidad no ha realizado traslados de recursos al municipio, los cuales de realizarse se efectúan a través de un fondo de inversión colectiva, FIC, constituido para ese convenio. El director de la UNGRE, Carlos Carrillo, vigilará de manera permanente el desarrollo de las obras y el giro de los recursos, para evitar cualquier uso irregular o malversación en este y en todos los contratos vigentes. La unidad pondrá en conocimiento de las autoridades competentes los audios y los aparentes hechos de corrupción denunciados en la región.